Hola soy Manuel Hernández, Heréndez para el canal y nada pues hoy traigo el tercer vídeo pues de lo que prometí de seguidores, fans, cantantes que intentan superarse a sí mismo, de llegar a notas como Diddy Max, no por superarlo a él sino porque son seguidores fieles, ya está, nada más. Y le gusta su canción, le gusta su música y le gusta su voz e intentan hacer cosas diferentes porque por eso son los covers, los covers son para intentar mejorarlo o intentarlo o simplemente porque le gusta la música y punto pelota, se acabó. Pues traigo un vídeo de otro chico que también apunta Ardo, que se llama Mario Eduard, creo que era así ¿no? Mario Eduard, Tudor, exacto, y vamos a escuchar un temita de Diddy Max realizado por él, o no, interpretado por él, perdón. Adelante el vídeo. Perdóname, perdóname porque es que los dos vídeos que yo ya realicé de este tipo de reacción lo había excusado un poquito por encima y sabía que me enfrentaba, tanto del chico como de la chica. Pero este chico no lo conocía y tiene una voz ya muy adulta para, no sé, que todavía no se acerca a la cámara, pero me ha sorprendido, ¡bum! ¿sabes? A otra vez. Yo soy un cuento, ¡ возguida, vida! $2.00. T beyondare $3.00. $3.00. $¡3.00 . ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! El título es espectacular, no hay que discutirlo. Me estoy quedando ahí, ciego de aquí, con la luz esta. Estoy en un dolor de cabeza ayer, anoche. Viste bien, un buen videoclip por lo visto. Pero noto que lanza mucha fuerza la primera vez. ¿Qué pasará cuando tenga que subir? No sé. ¡Suscríbete al canal! No venía ahora el tipo operativo ahí. Pero más para adelante. Bueno, a lo mejor han cambiado, por eso le han puesto la cortinilla, ¿no? Bueno, llegamos. De momento, pinta bien. ¡Suscríbete al canal! y no tiene la voz como para su edad o sea que el golpecito que tiene la edad no lo veo es muy grave cuando ya cogí una canción que ahora cuando vaya a subir no sé si va a ser esos notas o lo tirará para abajo es que estoy con las dudas de dios sus veces a ti a ti con toda la fuerza ahí Le falta respiración al chiquillo, aprende a respirar un poquito más con el diafragma, se para mucho. A un crío le falta, pero... ¡Vamos a ver! La banderita que se vio antes de la entrada del videoclip, porque yo de bandera no entiendo ni papa, ¿vale? Vamos a buscarla. Está aquí. Vamos a buscarla. ¿Esta banderita dónde es? Decídmelo, ponedmelo en los comentarios. Eso va a empezar. Y ahora viene lo del tipo golgoreo que hacía Dimash en el vídeo de esta canción. ¿Porque lo ha hecho perfecto o eso es cosa de ordenadores? No lo sé, pero es que lo ha hecho perfecto. Ahí perfecto, sapo. O como el flamenco de aquí de España, que le enseña a los quejillos aquí españoles y demás, y allí le enseña esos golgoreos que son típicos de Kazajistán, que no sé si este niño es de allí o no es de allí. ¡Sai! ¡Nya! ¡Sai! ¡Sai! ¡Saval! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Hasta aquí el vídeo de hoy, suscríbete al canal si no estás suscrito, únete también si no estás unido, dale un like que nunca viene mal y es gratuito, dale a la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos y hasta la próxima, chao.